Tomaron protesta al Comité de Seguridad Pública y Participación Ciudadana en Chinameca, Veracruz. Con la finalidad de unirse y trabajar de la mano con todas las actividades que realiza el Ayuntamiento Municipal en materia de seguridad pública, se instaló el Comité de este rubro y de Participación Ciudadana. Ahí el alcalde, Víctor Salomón Carmona, al tomar posesión de este comité, dijo que para salvaguardar a los ciudadanos debemos unirnos y organizarnos para bajar los índices delictivos, para comenzar desde el gobierno del estado de Veracruz a bajar recursos para seguridad pública, así como la ciudadanía denuncia anónimamente. De esta manera, este Comité de Seguridad Pública y Participación Ciudadana tendrá la obligación de hacer la denuncia anónima o a través del Ministerio Público o al teléfono ciudadano 089 o 066. Así también de esta forma estarán llegando con facilidad la información al gobierno del estado, federal, la marina, pues se enteren y hagan lo propio. En este evento estuvieron presentes el presidente municipal Víctor Salomón Carmona, el síndico único Marcos Morales Patraca, el regidor primero y segundo Pablo Pado a Valencia, Carlos Viveros y el secretario del Ayuntamiento Víctor Alor Cortés, la profesora Adalid Yesenia Torres Arguelles, además en representación de Francisco Portilla, secretario ejecutivo del Sistema del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el doctor Moisés Moya Castro. Con fundamentos en los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley 153 del Sistema Estatal para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, extiende en el presente nombramiento al ciudadano Víctor Salomón Carmona como presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Chinameca, Veracruz, en donde abajo firma el licenciado Francisco Portilla Bonilla como secretario ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Nombramiento al licenciado Víctor Alor Cortés. El doctor Alejandro Carrasquedo Zárate. La señora Sarayí Ramales Cortantino. Gracias. Para TBS Noticias, tvsureste.com